Cuando el mundo al girar Como un rojo globo que al cielo va Y mis pies en el suelo no están Me ancla, tú serás Soy famosa en el lugar por inquieta Y no puedo parar Pero yo te busco sin cesar Mi ancla, tú serás Extraña es la imagen que doy Me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas donde estoy Es que tú me amas tal y como soy Causas risa me dirá Como una princesa me tratará Si me pierdo, tú me encontrarás Mi ancla, tú serás Extraña es la imagen que doy Me quieren cambiar a la moda de hoy Pero tú me abrazas donde estoy Es que tú me amas tal y como soy Cuando el mundo al girar Como un rojo globo que al cielo va Y mis pies en el suelo no están Mi ancla, tú serás Mi ancla, tú serás Más tal y como soy